El día que clamas a mí, yo te respondo, y en esas noches que lloraste, también te oigo. Hoy quiero revelarte un sentimiento tan bello, que quita tu tristeza, arranca la soledad, destruye la depresión, y sana toda herida, que aún sangra, en tu corazón. Yo sé que tienes fe, pero también quiero que sientas, que acompañes tu oración, con lágrimas sinceras, que derrames tu corazón, en mi presencia, y que no dejes nada guardado. Saca todo, lo bueno, lo malo, las cosas tan feas, que te hicieron, hace muchos años, esos raíces de amargura, que parecen muertas, pero se entierran, poco a poco en tu alma, te causan dolor, se roban tu calma, te empujan a la desesperación. Ven, no guardes nada, no atesores ninguna emoción, que viene en la oscuridad de la madrugada, y parte tu espíritu en dos. Ven, y tráeme ese baúl de los recuerdos, Dios, que solo te ha servido, para castigarte a ti mismo, y para alejarte más de mi cariño. Yo haré todas las cosas nuevas, y aún, muchos de tus éxitos, y tus alegrías del pasado, las cambiaré, y te daré más triunfos, y felicidad, emociones eternas, que nadie, te podrá quitar. De hoy en adelante, vas a enfocarte, en reconstruir tus sueños. No necesitas volver al pasado, ni buscar a personas, que ya te han olvidado. ¿Para qué regresas, a la tierra del rechazo? No extrañes el dolor que te causaron. Ya sufriste tanto por la decepción, pero todo eso, queda atrás. De aquí en adelante, caminas, hacia la felicidad. Y si alguien, viene a burlarse de tu fe, tú tienes un Padre celestial, que te va a defender, Si alguien trata de hacerte daño, tiene que arrepentirse, porque en un abismo profundo, puede caer. Ven cada día así, con esta fe, que estás sintiendo. Pero si no sientes nada, no te preocupes y ven. Habla y pídeme, que yo te escucharé. Y si tu alma viene, a mí, sintiéndose vacía, si ha vuelto la tristeza, y los verdugos del pasado, regresaron, a confundir tus sentimientos. Así como estés, ven, aquí en mi presencia, yo te sanaré, te haré libre, romperé las cadenas, voy a soplar mi aliento divino, y haré oír, esas nubes negras, que no te dejan vivir. Ven, temprano, por la noche, al mediodía, a la hora que me necesites, ven, con este amor divino, te cubriré. Amén.